¿Qué es lo que las mujeres pueden hacer para poder evitar esto? Porque sabemos que viene desde hace harto tiempo. Las autoridades nos han dado con la clave para poder disminuirlos. Cada vez se hacen más comunes. Y también, como tú, Gonzalo, decías hace unos días atrás, hay una falta de automóviles, hay un sobre, digamos, una falta de demanda de automóviles en nuestro país. Por tanto, la reventa de estos vehículos robados aumenta. ¿Y cómo los sustraen a través de estos métodos? Lo que han hecho algunas mujeres, particularmente del barrio Alto, es poder tener alguna herramienta, algo con que poder evitarlos. Una de ellas surge a través de pintar su propio vehículo. Pintarlo de una manera bastante llamativa, con bastantes colores, para que así, primero, su auto sea reconocido. Y dos, puede hacer, de alguna manera, un auto no tan fácil de poder revender o no tan fácil de poder esconder. Es por eso que ocurre esta situación en la cual ellas, de alguna manera, previenen esta situación. Gonzalo, te escucho. No, no, no. Lo que pasa es que es bien interesante este tema de tener que pintar los autos de esta manera para poder salvarte. O sea, es realmente insólito. Pero yo había visto hace varios meses un par de autos pintados así. Dije, mira qué bonito, debe ser un artista. No hice la conexión. Pero el departamento de prensa hizo una nota respecto a esto y explica este mecanismo, esta alternativa de autoprotección que es realmente sin precedentes acá en el país. Así es. Pasamos a revisar la nota del departamento de prensa donde explican, de alguna manera, esta dinámica en la cual las mujeres tratan de prevenir este abordazo, estos portonazos, o cualquier hecho delictual que haga que sus vehículos sean sustraídos. Veamos la siguiente nota. Por eso, un grupo de conductores decidió pintar sus autos, pero pintarlos lo más llamativo posible. Un intento desesperado para que no se los roben. Sufrió una semana de Santiago. La violencia le costó mucho volver a tomar el volante y por eso decidió pintar su auto, lleno de colores, con la esperanza de que eso ahuyente a los delincuentes. Son al menos tres los autos pintados con este estilo en el lado norte de Santiago. Un diseño y una visibilidad que no tiene contraindicación a la hora. Por ejemplo... Sí, bueno, este mecanismo para poder protegerse es llamativo, pero realmente insólito a lo que tenemos que llegar para evitar este tipo de robos. A ver, lo de los robos de los autos está pasando hace rato, pero con esto de la pandemia, acá hay un factor que está fortaleciendo esta, comillas, industria de la oferta de autos robados. Son tremendas... ¿Se acuerdan ustedes que tuvimos acá Alejandro Meneses de Informe Especial que hizo un reportaje donde mostró un mecanismo completo donde los autos son a pedido? Y eso sigue pasando. Hay un montón de bandas gigantes porque no hay autos nuevos y porque los autos usados están carísimos. Entonces es... ¿Qué auto quiere? No, un camión tres cuartos. Ya, ¿de qué color? Blanco. Listo, dame dos días. En dos días, a pedido, lo van a buscar por tonazo, abordazo o cualquier caso o cosa que ya le ponen nombre todos los días y se lo roban. Ahora sí tenemos la nota, teníamos un pequeño problema, la revisamos de inmediato. Alcanzó a estacionar su auto en la Villa Los Héroes de Maipú. Esta mujer fue abordada con violencia por cinco delincuentes que a empujones la sacaron del vehículo. Se lo llevaron en cosas de segundos para luego abandonarlo en Cerrillos. Un nuevo portonazo que solo aumenta una lista de asaltos tan violentos como impactantes. Ni el GPS ni el cortacorriente nada parece intimidar o funcionar ante la violencia de las encerronas y portonazos. Por eso, un grupo de conductores decidió pintar sus autos pero pintarlos lo más llamativo posible. Un intento desesperado para que no se los roben. Sufrió una encerrona en Santiago y sí, con balazo me sacaron del auto. Andrea sufrió una encerrona con extrema violencia. Le costó mucho volver a tomar el volante y por eso decidió pintar su auto lleno de colores con la esperanza de que eso ahuyente a los delincuentes. Pienso que así por lo menos los ladrones van a... Entre un auto pintado y uno que no, que es más fácil de encontrar les va a costar más se lo van a pensar dos veces. Marcela comenzó pintando los espejos y la puerta del combustible. Se mueve sola por chicureo y tiene miedo. Empezaron la encerrona a robar en el supermercado entonces ya no es no es tranquilo andar por las calles con una forma de diferenciarlo para que los ladrones no le atrajera el auto común y corriente. En todo este proceso empezamos a vivir esta realidad de la delincuencia los portonazos empezaron en aumento y se fue transformando de poco en una herramienta o sea como una vía de escape para la gente que me empezaron a cotizar empezaron a preguntar ¿cuánto vale pintar un auto? me encanta tu arte pero me gustaría además pintarlo porque tengo miedo. Son al menos tres los autos pintados con este estilo en el lado norte de Santiago un diseño y una visibilidad que no tiene contraindicación a la hora por ejemplo de sacar la revisión técnica. Si una persona quiere cambiar el color de su vehículo o bien agregar diseño los que sean lo puede hacer lo que es importante es que debe informarlo al registro civil de tal forma de que quede registrado en el padrón del vehículo. Me siento más segura porque porque es más vistoso la gente es muy como lo ven tanto no sé pienso que que para ello es algo que le juega en contra. Andrea aún vive las secuelas de una violenta encerrona por eso decidió pintar así su camioneta una medida desesperada ante un delito que se volvió demasiado habitual. Insólito. Pintarían su auto ¿no? Es que sabes que más allá de que si te pintarías el auto porque el arte es muy bonito yo encuentro pero es que si tú lo quieres pintar perfecto pero volvemos a las diferencias entonces quien no tiene las lucas para poder pintar el auto no lo puede pintar y ¿qué hace? Tiene que ponerse a no sé a rayar el auto para que sea menos apetitoso para los delincuentes tener un auto que sea lo más distinto posible para que se tengan menos pedidos porque me imagino que los que más pedidos tienen son los más comunes pero ¿sabes qué? Uno lo ve este auto y claro dice que lindo y todo pero lo que hemos llegado ya pintar el auto porque como bien digo ese Gonzalo uno lo dice ay que bonito de haber sido como por como Shorty Fly y me salió el carnet pero para que no te lo roben pero ya los mecanismos ahora salió una tecnología que también debe ser carísima yo me imagino que pintar el auto también debe ser carísimo pero es una nueva tecnología que es con GPS para el auto y creo que es lo que tenía el auto del alto la esconde un cortacorriente cortacorriente entonces lo tienes tú en tu celular lo puede tener otra persona en tu casa y anotas la clave y se corta la corriente del auto yo me imagino que son mecanismos que van a empezar a estar cada día más accesibles con la cantidad de gente que los va a pedir pero ¿qué estamos hablando? porque en definitiva eso no previene que te lo roben eso previene lo que pueden hacer después no claro pero lo encuentras más rápido y si todos estuvieran instalados lo que pasa es que deben ser sistemas caros como pintar el auto yo no sé Mauro cuánto puede valer pintar el auto por ejemplo realiza según los datos de que hemos de alguna manera reporteado durante esta mañana los precios varían porque evidentemente no es cualquier pintura no es cualquier diseño claramente ahí tiene que haber un estudio de mercado pero parece insólito muchachos que tengamos que llegar a estas instancias para poder de alguna manera protegernos del delito o sea es una inversión más más allá del GPS más allá del corte eléctrico del automóvil a distancia sin duda tener que llegar a esta instancia donde tenemos que pintar el automóvil buscar invertir una vez más en una época donde cada vez la gente tiene menos dinero para evitar una encerrona sabiendo que el vehículo es utilizado por muchas personas para incluso poder protegerse es una inversión nosotros hemos conversado con varias personas en la calle a lo largo de todos estos días y muchos algunos nos dicen que incluso ellos pretenden de alguna manera invertir en un automóvil para poder protegerse del virus porque el transporte público no los protege entonces si estamos gastando o invirtiendo en un automóvil para después tener que tener a merced de los delincuentes y además tenemos que pintarlo de un rango que va desde los 200 300 mil pesos dependiendo del automóvil por supuesto pero llama la atención que tengamos que llegar a estas instancias donde prácticamente los delincuentes ya han tomado no solo nuestros barrios no solo nuestras casas sino también nuestros bolsillos ¿sabes qué? mira en el caso de estas personas que han optado por la pintura de sus autos yo por lo que veo los autos son autos de alta gama son autos caros te aseguro que estas familias tienen el auto asegurado o sea el tema no es que te roben el auto el tema es lo que a mí me da la impresión de que ellas quieren evitar es el miedo de que te peguen o de ir con los cabros chicos y andar sumamente asustadas perseguidas angustiadas porque ahí está el riesgo o sea ya ni siquiera se está pensando en la pérdida de un bien sino que son delitos que hoy día generan temor porque hay mujeres que les han pegado que les han sacado los cabros chicos incluso se han llevado niños por error o que se en la silla entonces mira